Este viernes llega a las pantallas una nueva dosis de terror psicológico a la española y es que el tinerfeño Juan Garros Fesnadillo nos trae su nuevo trabajo que inauguró el Festival de Cine de San Sebastián. Es Intruders, una película que narra dos historias. La de un niño español, Juan, y la de una adolescente británica, Mía. Los dos separados por miles de kilómetros pero que comparten una misma pesadilla. Papá, he tenido una pesadilla. Carahueca, un extraño ser sin rostro que les visita por las noches provocándoles terroríficas pesadillas que empiezan a tambalear la estabilidad de sus familias. Pilar López de Ayala es la madre de Juan, una mujer joven y vulnerable mientras el actor británico Clive Owen da vida al sobreprotector padre de Mía. El director de Intacto vuelve a indagar en la intriga y el terror psicológico plagado ahora de referencias personales a sus miedos infantiles y a sus mundos paranormales. ¿Qué ocurre? Quiero que veas esto. No hay ningún intruso, John. Esto es ridículo. Rodada en inglés y en castellano con música de Roque Baños y con un guión del escritor Martín Casariego, Intruders forma parte de este grupo de películas de terror que el cine español está exportando en los últimos años y que los circuitos internacionales tienen gran acogida. De ahí el reparto internacional del CIL.